Iguaini también se reunió este lunes en Beijing con su homólogo de Bután, Tandidorgi. Durante su encuentro, el ministro de Exteriores chino hizo hincapié en la arraigada amistad entre sus países y destacó la importancia de concluir las negociaciones fronterizas y establecer relaciones diplomáticas que, en su opinión, coinciden con los intereses fundamentales y a largo plazo de Bután. En respuesta, Tandidorgi también reconoció la tradicional amistad entre ambas naciones y expresó su gratitud por el firme apoyo y la ayuda de China a su país. Asimismo, subrayó la firme adhesión de Bután al principio de una sola China y expresó su voluntad de aunar esfuerzos con China para resolver las cuestiones fronterizas y avanzar así en el proceso político de establecimiento de relaciones diplomáticas.